¿Qué es la causa de la causa? ¿Qué es la causa de la causa de la causa? Realmente no les alcanza o me dicen o pago la luz, pago el gas o compro el medicamento o empiezan a fraccionar la medicación. En vez de tomar un comprimido que son de 10 miligramos, toman 5 y uno trata de convencerlos de que esto no es así, de que si la medicación no la toma lo que corresponde no hace efecto y no sirve. Por otro lado, le decís, tienen que comer sin sal y te dicen, bueno, no, tengo que comer la comida que comen todos, no puedo cocinarme aparte porque sale más caro. Y esto, sabemos que estos aumentos de tarifa, todo eso... Y lo que repercute brutalmente en la economía de toda familia, digamos. Exactamente, y repercute en la alimentación. Escuchamos todos los días que la gente come mucho menos carne per cápita, ¿no es cierto? Y eso sabemos que en el futuro se va a pagar porque se va a hacer una alimentación en base a, principalmente a hidratos de carbono, eso trae obesidad, diabetes, mala salud, síndrome metabólico. Y bueno, y en el futuro vamos a tener criaturas y chicos que no se alimentan bien y su cerebro no va a estar bien desarrollado. Por eso es un problema muy, muy grave. Y si nosotros tomamos en cuenta que las fábricas están bajando sus horas de trabajo, no saben si cierran o si abren, y un sueldo promedio de 20.000 pesos le tienen que sacar 4.000 para la luz y le tienen que sacar 5.000 o 6.000 pesos para el alquiler y le tienen que sacar 3.000 o 4.000 pesos para el gas, no sé lo que queda para alimentarse, ¿no es cierto? No hay bolsillo que resista. Exactamente, exactamente. Por eso, Cristian, me parece que... Por eso te sumaste, digamos, es decir, ¿qué nació en vos para decir yo voy a estar en la convocatoria? Sí, sí, yo me autoconvoqué, me autoconvoqué porque me parece que la causa es muy justa y porque uno ve que no es un problema solamente nuestro, ¿no es cierto? Si se quiere podemos decir que todavía nosotros estamos en un momento que no nos ha llegado el agua al cuello, pero vemos que en nuestras ciudades es muy grave el problema, tremendo. Así que yo considero que no tenemos que dejar que esto siga pasando, tenemos que decirle al... Vos decís que está bien manifestarse, digamos, por más que sean cuatro, que este jueves ya fueron muchos más los que llegaron. Exactamente, sí, sí, y que la gente se anime, que se anime, que no deje que quiebren su dignidad, ¿no es cierto? Que sepa, que entienda que la luz, el gas, la educación, la alimentación son derechos que en este caso el partido peronista lo ha enarbolado y las vacaciones y el aguinaldo y todo eso son derechos y que no podemos permitir... No se negocian, vamos a decir, no se negocian. Exactamente, no podemos negociar eso, no podemos negociar eso, por eso yo creo que hay que seguir convocando pacíficamente, que la gente se manifiesta, que muestre su descontento, que el gobierno sepa que estamos mal, que no se pueden seguir aumentando las tarifas. O sea, aparte, si vos me decís que mejoró el servicio, pero no, porque seguimos teniendo los mismos cortes de energía de todos los años, el gas falta en invierno... Bueno, pero no hay forma de pagar, porque se anuncian futuros aumentos para este año, y si ya no se podía pagar cuando se terminó el año pasado, ¿qué va a pasar este año? Claro, claro, y además sabemos que aumenta la NAFTA, el otro día aumentó el 1,2%, el 2% más la NAFTA, y sabemos que trae inflación, y sabemos que atrás de la NAFTA arrastra a todos, ¿no es cierto? Ahora, el otro día me decía una señora, ayer justamente me decía una señora, voy a tener que vender el auto para que mi hijo pueda seguir estudiando Rosario, ¿viste? Y eso es grave, ¿viste? Porque, como yo te decía, estamos perdiendo dignidad, ¿viste? Porque para un padre no poder mandar a su hijo a estudiar cuando el hijo quiere, que tiene una vocación, es tremendo. Y esto también arrastra a delincuencia, ¿no es cierto? Arrastra a delincuencia porque la gente sale a robar, inclusive trae adicciones porque se vuelca al alcoholismo, a la drogadicción, todo eso. Así que me parece... Válida la protesta. Me parece muy válida la protesta y... El jueves se vuelven a juntar. El jueves nos vamos a volver a juntar y esperemos que seamos un poquito más cada vez y esperemos que la gente piense, piense, al margen de la bandería política que tenga, ¿no es cierto que sea? Pero sabemos que... Yo escucho los lamentos y las quejas diariamente y vienen de cualquier partido y de cualquier sector, los industriales, los clubes, los clubes es algo tremendo lo que está pasando porque el club funciona como un elemento de contención social importantísimo para que los chicos no estén en la calle, en este momento como está haciendo con las colonias de vacaciones y cuando los matá con la luz... Yo escuché de clubes en Buenos Aires que tienen que cerrar porque no pueden pagar las tarifas de gas y de luz, ¿no es cierto? Así que me parece que el problema que... Este no es el camino. El problema es gravísimo, es gravísimo. Y el camino es por lo menos demostrar la disconformidad, decirle a este gobierno, mirá, no está bien lo que está haciendo, ¿viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!